¡Gracias! 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 ¡Donde cantan los bolsares margaritas y rosales han brotado para vos porque un día será el seguido gancho de los dos florecerán mis ilusiones y se unirán los corazones dile que sí que la noche pantera mirar y en su rayo de luna encontrar luz de amor en tus ojos no digan no que el calor secará mi gozal y en la luz de mi rancho el sol sal morirá por tu amor dime que sí que la noche pantera mirar y en su rayo y en su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos no digan no que el calor secará mi gozal y en la luz y en la luz del rancho el sol sal morirá por tu amor y en tu amor Gracias por ver el video.